Hola mi gente como están, entonces sean bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar aquí el mercado como está siendo, que cosas nuevas hay en el mercado en navidad, en año nuevo, así que espero que les guste y ya saben antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mi instagram, así que comencemos y bueno aquí pueden ver que son los pavos, por ejemplo hay los pavos que son bien super baratos esto es polvo, no, pavo, porque aquí le dicen 57 reales, 52 va a depender y esto es lo que yo llevo ok, pollo aquí lo bueno es que las pechugas vienen así sobre el collo, más o menos eso estas son las fuentes para cocinar el pan y aquí tenemos los mariscos, los camarones, es que a mi me encanta pero son bien caros por ejemplo estos de aquí lo que ustedes pueden ver es un este de frango, o sea son de pollo pero para allá pueden fritarlo, pueden ponerlo al microondas, también, las hamburguesas, las típicas aquí son los waffles esto, las chipas por ejemplo, estos si ustedes ven los loungy queso, en Bolivia son conocidos como puñapé pero son un poquito diferentes estos son muy buenos estos son muy buenos no, estos son los buenos las formas de minas son los mejores las bungee queso inclusive voy a llevar ya los saco esto yo me encantan te compro bien, pero yo me encantan a mi me encantan estas son las papas papas en forma de cano aquí hay otros tipos de papas aquí lo bueno es que hay muchas verduras ya canceladas por aquí un un dos 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 Esta carne molida, esta carne molida es para los que son vegetales, no es carne real, sino es de carne, los chiquinos, lasañas, hay aquí un montón de lasañas, hay varias marcas, de nosotras, y aquí tenemos las cosas light. Un poquito, muy rico. Como ven hay variedad, o sea, casi no cambia, les voy a mostrar la zona donde están los panetones, que aquí hay variedad de panetones, así que puede gustarle mucho. Aquí aman la cerveza, como les dije, ahí pueden ver, todo es cerveza. Acá es el sector de, por ejemplo, para hacer tortas, que les voy a mostrar, o sea, todo lo que necesitas para hacer una torta lo encuentras aquí. Y hay como que tortas o queques ya listos para hacer, solamente colocar leche, los huevos y listo. Aquí son las, aquí le dicen las famosas caldas, o lo que le ponen arriba del helado, que ya me olvidé el nombre. Sabor menta, sabor frutilla, caramelo, chocolate, etcétera, etcétera. Chantilín ya viene. Vean, lo que es muy barato aquí, son la crema de leche. En Bolivia, por ejemplo, una lata de, o sea, de una cajita, porque allá solamente creo que venden de una sola marca, que es Nestlé. Aquí vale dos reales, como cuatro pesos. Aquí, la leche condensada, claro, siempre la Nestlé, que es siempre cara, que vale seis, pero hay diferentes marcas. Yo, por ejemplo, llevo esto, Mesa, que es una buena marca, es como decir pila, pero Nestlé siempre es un poquito más caro. Y aquí tenemos todos los Nescau, que aquí consume mucho Nescau, y aquí está Ovo Maltín, es súper buenísimo, es crocante, y los toques. Y a los que les encanta una cervecita, pues hay variedad de cerveza, de todo precio. Por ejemplo, la Corona está a 4.99, 5 reales cada una. Agua. Hizo aquí, otras, miren estas, 2.79 de cada metita. 29.85 la caja. Así que hay de todo. Agua de coco, que no me gusta. Agua de... Aquí son los refrescos, este es refresco de uva, frutilla. Estos son concentrados. Las uvas pequeñitas, 99 centavos. Jujos de jades, hay de todo sabor, manzana, durazno, uva. Además, siempre nos puede faltar, esa marca sí es nueva. Sabían que hay una soda que es hecha de vengibre, que es esta de aquí. Y los toques. Los famosos panetones, de todo sabor. Si ustedes se pueden imaginar. Ahorita, obviamente, acá se ha acabado, porque aquí había una torre de panetones. Los helados. Bueno, quería mostrarles los panetones, pero no hay. La soda de 2 litros está 5.99, o sea, 6 regales. Es un poco caro. El energético. Sector de dulces. Aquí les encanta todo esto. Los salgadillos, como le dicen acá. Los chitos que hay sabor de queijón. De queso parquesano. Etcétera, etcétera. Como pueden ver, bueno, ahorita ya se ha acabado, porque vamos a entrar a lo que sería la época ya de Año Nuevo. Ya todo se ha acabado. Quería mostrarles cómo era el panetón. Que habían hecho como una casa de panetón, pero como vieron, ya no hay. La gente come mucho panetón. Inclusive les gusta más el de chocolate, porque adentro tiene un montón de chocolate. Pero a mí no me gustan mucho. Así que eso quería mostrarles para que ustedes vean. El pago aquí sí es un poco más barato. Yo compré un pago para Navidad de 3 kilos. Me costó 60 reales. Que equivale a 100, 120 bolivianos. Y es grande, ¿no? Entonces, y es de una marca que es muy conocida acá, que es Ciara. Entonces, muy buena. Y solo eso. Pero acá, como les decía, lo barato es la leche conversada. La crema de leche. O sea, ¿quieres hacer postre? La persona que viene a hacer postre acá es feliz porque es barato para hacer dulce. Para hacer todas esas cosas. Muy barato. Me cansé. Una cosa que me encanta mucho es el... ¿Cómo se llama? El pan de ajo. Es un pan que lo hacen, que lo usan para churrar. Yo lo ocupo para todo. Porque es muy delicioso. Mi gente, espero que les haya gustado este video. Solamente les quería mostrar cómo está ahorita. Está súper tranquilo. Lo que sería el mercado. Y quería solamente mostrarles eso, cómo es. Yo soy amante de la soda. Así que como no puedo tomar otra soda, tomo solamente con el acero. Aunque no debería tomar. También tomar agua. Y espero que les haya gustado mucho. Así que nos vemos en un próximo video. Ya saben, no olvides de dejar tu like. Y de suscribirte a mi canal. Muy importante. Chau, chau. 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 Chau.